Chau, 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 chau. Hola, estamos en un centro peruviano, que es la Maca Junín, lo que no es conocido al Salón de la Agricultura, es la primera vez que estás aquí? Sí, es la primera vez que estamos representados aquí, el Perú es representado con la Maca Junín. Bueno, la Maca, vamos a hablar de eso, es un alimento conocido desde hace largo tiempo. Bien, bien sûr, hay incluso los vestidos de la Maca que se encontró más de 2000 años antes. Sí, después de la Maca. Sí, claro. Se dice que la Maca, ya que la Maca, ya que la Maca, imaginaos. Es un alimento que siempre ha sido cultivado. Y bueno, la población peruviana, antes, siempre ha sido cultivada hasta que todo el mundo lo hizo conocer, y luego ha sido cultivada en más grande cantidad, por la demanda del público. En español, gracias. La Maca es una planta que ha estado cultivada ya en la época pre-Inca. Hablan también que se han encontrado vestidos de siembra Incas hace más de 2000 años en los Nazcas. Dentro de esta época, también hay vestidos de tres Incas en Junín. Y también, la Maca al inicio no era muy conocida. Cuando ya se ha hecho conocer, se ha producido mucho mucho más Maca para importar, como ahora que estamos vendiendo. ¿Tiene de qué es un ambiente particular? ¿Tiene de qué es un ambiente? Ah, sí. Quítame un poco. La Maca es cultivada desde 3500, 4000, hasta 4000, hasta más o menos. El más alto, el más rico en olí o alémano. Y por lo que la Maca necesita un ambiente hostil. En su ambiente no hay mucho oxígeno. Hay un pano a partir de 4.000 metros. Hay una lluvia muy fuerte. La noche hace muy frío. También necesita un terreno que sea rico en olí o alémano. Los mineros y todo lo que va con, bien sûr. Porque en realidad la Maca pumpe toda su energía del sol. D'accord. Entonces, eso quiere decir que se apobre el sol. Sí, así que se apobre el sol. Así que cada vez que se apobre el sol, hay que cambiar el terreno. El terreno tiene que ser en el terreno durante mínimo 5 años. 5 años? 5 años. En español, gracias. La Maca tiene como virtud... Perdón, la Maca crece a partir de una cierta altitud. A partir de 2.000 hasta 4.000, 4.500 metros y aún más. Tiene como característica que cada vez que se cultiva la Maca. Cada vez que se hace una cosecha. La Maca, el terreno está muerto. Hay que cambiar de terreno. Porque coge todos los óleo elementos de adentro de la tierra. Y bueno, hay que cada año cambiar de terreno. No siempre hay que sembrar en el mismo. Y bueno, también este... No hay este... Hay, perdón, disculpe. Me equivoco porque estoy traducido en francés. Hay diferentes tipos de Maca. Desde la más pobre hasta la más rica también. Hay diferentes colores y variedades. Hay, vamos a decirte a la Maca. Puedes hablar de muchas verduras. La Maca, ¿ves puede hablar? Sí. La más verduras... Esa es muy conocida como un afro, pero es un áfrodisiaca. por el sistema immunitario, porque adoro el sistema immunitario. Muchos de gente la manchó que simplemente para pasar el hiver, porque eso ayuda y adoro el sistema immunitario. ¿Los indígenas te han dicho aquí? Los indígenas son alimento para nosotros. Hay que saber que la maca para nosotros es un alimento como un pequeño navet. ¿Se presenta como un navet? Sí. ¿Se presenta como un navet? Sí, un poco de cacahoté, pero un poco amar. Es un mélange único a la maca. Es un poco único a la maca. La maca tiene un poco amarillo. Para los hombres fatigados, para las mujeres ménopausas... Bien sûr, para los hombres fatigados, para la física física e intelectual. Si usted come la maca, no funciona de manera rápida. No funciona de manera rápida. No funciona de manera rápida. A partir de una semana, según el estado de la salud de la persona. Por ejemplo, si usted está muy fatiguado, incluso cuando usted está bien, o si usted está bien dormido, puede comer la maca. No hay contraindicaciones. Puede la mezcla con lo que quiere, con un jugo de frío, con un compote, con un yaourt. Con lo que quiere. Entonces, para las mujeres, bien sûr, las mujeres también. Las mujeres son utilizadas para la hipofertilidad y también para la menopausa. Para la menopausa, la dosa es un poco más fuerte. Y eso resulta muchos problemas que se relacionan con la menopausa, con los bebés de calor y todo eso. ¿Hay estudios científicos que se apoyen sobre eso? Sí, sí, sí. Hay muchos científicos que se hacen en Estados Unidos, surtout en Italia. Hay muchas pruebas que son las personas que lo utilizan. Oye, van a buscar y van a comprar. Si no, eso no funcionaría. Puedo decir eso en español, gracias. Ah, en español. Las verduras, las verduras. Las verduras de la maca junina son muchas. Entre ellas es el cansancio. Entre ellas es la fatiga. La fatiga mental. La fatiga mental. La fatiga no se dice en español, se dice cansancio mental. Tiene también el cansancio físico y mental. Estrés, la insomnia. Las mujeres lo utilizan para los problemas de menopausia, para la hipofertilidad y también nosotros los hombres para ser más fértiles. Los clientes que tenemos en Francia, en París, ¿cuál es la motivación para la consumir? ¿Ces son los sportivos? ¿Cuál es la población actualmente? Ah, bien, es todo el mundo. Y pasamos por el cuadro, hasta el abogado. Hasta el abogado, hasta el abogado. Sí, pero no es todavía muy conocido. ¿Es más conocido en el medio sportivo? Los sportivos lo utilizan también. Hay más de 10 a 30 % de rendimiento físico. Hay más de 10 cada 100%. Hay más de 10 Titanes en el Hay más de 10 Tiene la veget está gratuita y el abogado. Hay más de 10 libros de wykon, o de una depresión para ellos. Y hay que hacer un buen cure de maca para que se resuelva. En español, gracias. ¿De qué era la cuestión? La cuestión era... ¿Quién la consume? ¿Quiénes la consumen? ¿Quiénes son los clientes y los consumidores? Los consumidores de la maca junín van desde el más grande empresario hasta el obrero. ¿Por qué? Porque es utilizado más para reenforzar también la virilidad, el cansancio y también las mujeres que lo utilizan, como yo explicaba, que lo utilizan para la menopausia. Pero no solamente por eso, simplemente también para resursarse en vitaminas. Para comer la maca para sentirse mejor. ¿Comprendes? Para sentirse mejor. Entonces, este producto, ¿Vos lo importáis desde cinco años a poco en Francia? Ah, sí, sí, tres años y medio, cuatro años, ya va a ser cinco años. Pero hay que esperar un periodo de agrémentes. Sí, sí, sí. La maca fue interdita antes. No sé por qué. De todas formas, después, la maca fue autorizada. Entonces, la maca fue interdita antes de la comercialización, bien sûr. Entonces, ¿Vos lo compone en gros, en gros, a los cultivadores? ¿Cómo se pasa? En Junín, efectivamente, son cooperativas. Sí. Hay cooperativas, porque antes eran los países, pero ahora son cooperativas. Es mejor y es más equitables. Es más equitables. Es más equitables. Entonces, los jóvenes ganen mejor. ¿Y la transformación se hace ahí, en lugar? Todo se hace ahí, en lugar, en lugar. De la embalación hasta la... ¿Cómo se dice? De la... ¿Cómo se dice? De la embalación... De la embalación... De la embalación... De la etiquetación... De la condición. Todo se hace ahí. De eso que es el Pratador de la. De la área hacia la izquierda. Son en compañía aquí. Entonces, quieres trabajar con la還is... Entonces todo el trabajo sigue acá. De lo que se dice que aquí en evolucion. Y levant ahí mermaid. Y ahorita la instalación. De lo que se пот interess吧. De unaorgmera que se refieran. El cliente, entonces, ¿Cómo se distribuyo? Pero es una uwenda coleua? De ayala, pero un encuentro destructurado Además. De la página web web están los storegoodmeticores de internet. Eh bien, merci. Merci de los enseñanzas. Au revoir. Au revoir.